Jamás votaremos por nada que perjudique su vivienda. Usted puede tener esa garantía. En días pasados, en el municipio de Guararé, pidieron cortesía de sala a funcionarios de ANATI y funcionarios del MEF, específicamente de patrimonio, de bienes patrimoniales. Y estos le aclaran a los ediles del municipio de Guararé que debían levantar obligatoriamente un censo catastral de las tierras que son propiedad de los municipios y que con estas tierras también se deben involucrar aquellas que no tienen título, pero que están en derechos posesorios y aquellas también que poseen derechos gerenciales y que no han sido todavía adjudicados a sus herederos. Esto está abriendo paso a lo que van a ser los reavalúos porque ya están comenzando con las tierras municipales. O sea, están haciendo un inventario. Sí, un inventario que posteriormente les va a dar la facultad para poder cobrar impuestos sobre estas tierras. Pedimos a toda la población que apoyemos el proyecto 43. De veras, este artículo 69 hay que anularlo. Los reavalúos de ahora en adelante van a ser por parte de ANATI. ANATI es el que va a revaluar. Yo me pregunto, fíjense esta espada de damocles que tenemos los paramétricos. ¿Quién nos garantiza que no revalúen nuestras propiedades y ANATI sencillamente diga hay que salvar los fondos del Estado? Bueno, si le quitas el puerto de bien inmuebles a la ley de descentralización, ¿qué le vas a dar entonces a los alcaldes y a los municipios de este país? He tenido que pagar recientemente mil y pico de dólares en impuestos. O sea, que vas a pagar anualmente más de cuatro mil balboas. Exactamente. Y eso sin contar los recargos, porque si yo no pago en el periodo que me corresponde, me aplican inmediatamente un 10% de recargo sobre el monto que he dejado de pagar. ¿10%? Mensual. Y el peor de los casos es que no eres notificada ni siquiera del cambio que ha habido de 300 o 400 a 4 mil balboas. No eres notificada. No soy notificada y cuando me doy cuenta de este tema y acudo a la entidad que supuestamente me tiene que dar la información, me tiene que decir de dónde yo tengo que pagar este impuesto cuando acudo a esta institución. ¿Qué institución? La DGI, la Dirección General de Ingresos, me dicen que ellos no tienen cómo darme información sobre esto porque tengo que acudir a la ANATI, que es quien establece. Si tú tienes una casa, esa casa tú pagas de impuesto de bien inmueble 300 dólares anuales. Así es. De repente, sorpresivamente, cuando tú vas a ver en el registro público tu propiedad, te fue revalorizada. No, en el registro público no, en la DGI. En la DGI, tú fuiste a ver como toda ciudadana que paga sus impuestos al día. Exactamente. Te sorprendiste cuando te informaron en la DGI que tienes que pagar casi más de 4 mil dólares anuales. Así es. Y que de acuerdo al Código Fiscal establece que si tú no pagas trimestralmente esa anualidad de 4 mil dólares, tienes un recargo mensual de 10% mensual. Mi último mensaje sería que nosotros no esperemos a que nos afecte el bolsillo para lograr lo que es impulsar, exigirle a nuestros diputados que la discusión del proyecto 43 que salva a nuestros hogares pueda ser discutido debidamente y que este artículo de verdad lo considero, igual, muy nefasto, pueda ser el artículo 69 que modifica el artículo 770 del Código Fiscal. Esto tiene que ser tratado con más detenimiento, ser cuidadosamente evaluado y no de la forma irresponsable que considero ha sido tratado al insertarlo en esta ley de descentralización. Bueno, yo amo Bocas del Toro. O sea, hasta viví allá una parte de mi vida, como de 2010 y siempre quería obtener algo allá. Entonces, ahorré y compré un terreno por 60 mil dólares. ¿En Bocas del Toro? Titulado, porque fue un lío conseguir propiedades también tituladas allá. Y tú lo compraste para poner un hotel, ¿no? Sí, quiero construir un hotel. Tengo que sacar un préstamo con el banco y estoy viendo todos los requisitos y eso porque es una ley que reemplazó la ley 8 de turismo, es una ley de incentivos. Entonces, este es el último año para poder aplicar esos beneficios de la ley. Y yo compré terreno y empecé todo el proceso justo antes de esto y cuando mi abogado va a registrarlo en el registro público le dicen que el terreno vale 150 mil dólares. Y yo como que, ¿qué? O sea, Ursula, compra un terreno en 60 mil dólares. Quiere hacer un hotel donde le tienen que pedir un préstamo al banco, un préstamo que te va a durar 20, 30 años. No, los préstamos comerciales no duran eso. Ojalá, duran de 10 a 15 años. Entonces, te toca pagar el valor mucho más rápido y un riesgo mucho más grande. Claro. Pero para poder aplicar esta ley, tengo que hacerlo así y tengo que hacer todas las cosas correctas. De 10 a 15 años que le va a tocar, vas a tener que pagarle impuestos al Estado, vas a hacer una infraestructura para darle empleo a las personas que viven en Bocas del Toro. Pero ahora, acuérdense nuevamente lo que les dije, artículo 69 que fue aprobado a través de la ley de la descentralización que te permite que la NATI te revalorice tu casa, tu apartamento, tus terrenos y tus fincas agropecuarias. A ti te pasó eso. Nosotros optamos por vender por 105 mil dólares. ¿Qué es lo que el cliente quiere vender? El dueño quiere vender. Correcto. Cuando hicimos la venta, el cliente es panameño, pero tenía que irse a los tres días al exterior de una vez. Hicimos la escritura inmediatamente para ir a pagar el 2 y el 3 y sacar el paso y salgo del inmueble para introducirlo acá en registro público. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros vamos a pagar el 2 y el 3 por ciento, ahora es automático. No sé si creo que desde agosto o septiembre pusieron un nuevo sistema de que antes tú lo podías hacer manual. Ahora todo es automático. ¿Ok? Tienes un sistema automático. Cuando nos salen las volantes, nos sale por un valor de 7 mil 200 dólares completo, el 2 y el 3, por una venta de 105 mil. Nos fuimos a la DNI a averiguar qué es lo que estaba pasando. Nos atendió un caballero ahí y comenzó a explicarle, mire, lo que pasa es que a ustedes le están haciéndole un reavalúo directamente a la NAPI. Ya ustedes tienen... Mira la cámara para que la gente... Ya ustedes tienen un nuevo valor catastral. Y me enseñó dónde aparece el nuevo valor catastral por 198 mil. ¿Cuál es el marco de referencia que tenemos actualmente? Una ley exactamente igual a la que permitió que se hicieran los abusos en los reavalúos en el periodo anterior. Se mantiene la facultad, por supuesto, de que el Estado haga revalorizaciones, pero de una forma comedida, de una forma que no es confiscatoria. Y en esencia, este impuesto, pareciera que hay sectores que quieren que se elimine, es ahora mismo la columna vertebral que sustenta, que le da viabilidad al proceso de descentralización. Gracias. 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 Gracias.